El Congreso Futuro es una de las grandes actividades que permite conectar la academia, la universidad, con la ciudadanía, con la sociedad civil, en general, empezar a transmitir los conocimientos científicos. Y una de las gracias que tiene además es que no se cierra en un mundo matemático, científico, tecnológico, sino que también tiene una apertura a las humanidades, a las artes, a las ciencias sociales en general. Para mí fue muy satisfactorio poder compartir parte de mi investigación del Fondo de Sintinización y parte del trabajo que estamos desarrollando en la Universidad Autónoma en el programa Inteligencia Artificial y Derecho.